Siempre hablando a mis hermanas, mis hermanos, mi papá y mamá, hay que ser humilde hijo, hay que ser humilde hermano, y hay que trabajar, hay que trabajar, y eso lo tengo clarito. De tus familiares, ¿cuántos están trabajando, viviendo en Estados Unidos? Ahorita ya se vinieron todos, antes estaban mi hermana y mi hermano, los más grandes. ¿A ti te hubiera gustado probar suerte trabajando en Estados Unidos? No, ahorita ya no. Antes sí, ahorita en este momento ya no. ¿De qué te hubiera gustado trabajar en Estados Unidos? De lo que fuera, quisiste sacar plata. Que mi hermano me dijo, vamos, yo estaba en la calle, me dijo, oye, me voy a ir a Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Nos vamos o qué? Y me dice, te doy un minuto para que lo pienses, y entonces yo ahí estuve pensando, si me iré o no me iré, al último tomé la decisión y dije que no. ¿Con qué soñabas, qué deseabas o qué deseabas tener cuando eras niño? Ser futbolista profesional, tener mi casa. Ahora sí que a los mandados, a mis tías, a mi abuelita, a mis abuelitos, me mandaban, ¿sabes qué? Ve a tener las tortillas y ahí voy, corriendo, jitomate, todo. Ahí era cuando me ganaba la vida. ¿Trabajabas aparte José Vázquez? Sí, le ayudaba a mi papá, él era pantionero, me llevaba ahí haciendo la mezcla, pegando ladrillo. En el campo también trabajé cosechando, barbechando, ahí ayudándole a todo mundo. En tercera división jugué, tenía como 13 años más o menos, 14 años. ¿Con qué equipo? Con Atlético, con Fuego. Antes del profesionalismo, ¿recuerdas cómo fue tu primer golpe?